Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de tutoriales de Raspberry Pi Pico con MicroPython El día de hoy aprenderemos a programar este sistema de alarma accionado por un sensor de movimiento PIR Sin más, ¡comencemos! En este primer circuito estoy conectando un sensor de movimiento PIR HC-SR501 al GPO-28 de la Raspberry Pi Pico El cual, cuando detecte movimiento, imprimirá en la consola Alarma, Movimiento Detectado Cabe recalcar que dependiendo al modelo del sensor de movimiento que vayas a utilizar, podría variar el tipo de conexión Pero la programación generalmente es la misma Sin más, pasemos a Tony a programarlo Como cualquier programa, agregamos las dependencias necesarias para poder trabajar con MicroPython en base al PIN y el tiempo Y ahora vamos a agregar una variable para el PIR que va a estar conectado en base al circuito al GPO-28 Todo sensor siempre va a ser de tipo entrada Y para poder programar al sensor PIR La configuración es la misma como si estuviera utilizando un pulsador de tipo PULDOWN Lo nuevo que vamos a aprender el día de hoy es a trabajar con interrupciones Una interrupción es aquella que se encarga de detener un proceso y generar otro distinto En este caso vamos a hacer eso, que cuando detecte el sensor un movimiento despliegue un mensaje de manera automática Y para poder llamarla se utiliza una definición Entonces yo le voy a llamar interrupción del PIR El cual va a llegar de un PIN específico La cual se va a generar en un intervalo de 100 milisegundos Y voy a preguntar si el valor del PIN que está ingresando por acá es igual a 1 Con solo seleccionar PIN VALUE es lo mismo que decir si es igual a 1 o igual a TRUE Si se cumple la condición voy a imprimir por mi consola ALARMA MOVIMIENTO DETECTADO Ahora para poder hacer la integración con esa interrupción Debo salir de mi definición Recordemos que en el caso de MicroPython trabaja a razón de sangría Entonces si yo estuviera trabajando ahora acá Seguiría indicando que está en el IF Si vengo por acá indica que sigue en la definición Y si me voy al inicio que ya estoy fuera de dicha definición Y lo que vamos a hacer es hacer el llamado Cuando el sensor PIR detecte 1 Es decir cuando vaya a detectar el movimiento Para eso llamo a PIR.IRQ Y dentro del paréntesis Creo una variable a la cual le voy a llamar TRIGGER El cual se va a encargar de indicar Que tipo de interrupción es PIN.IRQ Y acá indico el tipo Puede ser de tipo RESYNC PALLING, CHANGE, HIGH o LOW Cada una de estas tiene una función específica RESYNC se encarga de activarse Cada vez que la señal esté en ALTA O esté en 1 Y va a estar en 1 cuando detecte el movimiento Fuera de eso Tengo que indicar por el HANDLER ¿Qué va a pasar si está en dicha señal? Entonces en mi HANDLER voy a indicar Que se va a direccionar A la interrupción del PIR Entonces cada que esté en señal ALTA Va a generar una interrupción Y se va a mi definición creada Conecto la Raspberry para subir el programa La vamos a guardar dentro de la Raspberry Pi Pico Con el nombre de PIR.py Ok Una vez guardada Voy a empezar a generar el movimiento Y cada que genere el movimiento Va a ir imprimiendo ALARMA Movimiento detectado Si no detecta nada No imprime Entonces detecta Va imprimiendo Deja de detectar Y ya no imprime Y acá lo podemos ver ¿No? Tal como funciona Así Es como se programa Al sensor de movimiento PIR Para este segundo ejercicio Agregaré un LED a mi circuito El cual se conectará Al GPO16 Y se debe realizar el intercalado De encendido y apagado Cada 100 milisegundos Con 25 repeticiones Volvamos a Tony Para programarlo Vamos a copiar el código Y abrir un nuevo archivo Y acá Ahora Vamos a encargarnos De agregar El valor que falta Que sería el de mi LED Al cual le voy a llamar rojo Que está conectado Según mi circuito Al GPO16 Y como tal Es un pin De tipo salida Como tengo que generar 25 repeticiones Entre encendido y apagado Lo que yo voy a hacer Es que después de que imprima Generar un pequeño for Que me va a ayudar Con el proceso En un rango De 50 ¿Por qué? Porque va a realizar 25 encendidos Y 25 apagados Y la función Que me permite Hacer desintercalado De manera mucho más sencilla Es el toggle Ahora indico el tiempo Utime.slip Que va a ser Cada 100 milisegundos Al hacer esto Estoy indicando Que cuando detecte El movimiento Imprima Alarma Movimiento detectado Y el LED Se encienda Y se apague En un intervalo De 5 segundos Una vez que tengo Todo ese código Lo subimos Voy a detener Mi código anterior Y la vuelvo a iniciar Tengo que agregarlo Dentro de la Raspberry Pi Pico Con el nombre de PeerLED.py Ok Y ya va a empezar A generar Vamos a hacer Que detecte Y una vez detectado El movimiento Se enciende Durante 5 segundos Se enciende Y se apaga En intervalos De 100 milisegundos El LED Volvamos a hacerlo Detecta nuevamente El movimiento Imprime Alarma Movimiento detectado Mientras el LED Se va encendiendo Y cada que detecte Ese movimiento Va a ir generando El proceso El sensor de movimiento Peer Cuenta con dos potenciómetros Mediante los cuales Uno de los dos Me permite Aumentar la sensibilidad Del sensor O en este caso La respuesta Y también El tiempo de retardo Entre cada detección Yo puedo modificarlo Moviendo Alguno de esos dos potenciómetros En este tercer ejercicio Ahora Vamos a programar Un sistema De alarma Antirrobos Y para lograrlo Sobre el circuito anterior Agregamos Un váser activo Que está conectado Al GPO 17 El cual sonará Cuando el sensor Detecte movimiento Vamos a Tony A programarlo Para no perder La programación anterior Como ya es costumbre Vamos a copiar Este código Y abrir un nuevo archivo Donde vamos a seguir trabajando Y acá Debo agregar ahora Al nuevo componente Que estoy utilizando El cual es el váser Voy a copiar La línea 4 Porque Para poder programar El váser Se utiliza La misma configuración Voy a escribir Váser En el GPO 17 Según el circuito De tipo salida Y debe sonar Cada que detecte El movimiento Voy a ingresar A mi interrupción Y acá Al mismo tiempo Que se enciende Y apaga el rojo Voy a hacer Que el váser Gracias al toggle Realice lo mismo Se va a ir Encendiendo Y apagando Al igual que el led rojo En un rango De 100 milisegundos Cada que detecte El movimiento Vamos a subir El programa Lo voy a guardar En la Raspberry Pi Pico Con el nombre De main.py La vamos a reemplazar ¿Para qué? Para que cuando yo Lo conecte En otro lugar Pueda seguir funcionando Lo ingresamos Y lo veamos Funcionar Alarma Movimiento detectado Y empieza a sonar Alarma Movimiento detectado Alarma Movimiento detectado Y empieza a sonar Mientras el led Se va encendiendo Y apagando Al mismo tiempo Junto al zumbador Y se imprime Todo el mensaje A través de la consola Cada que vaya detectando Va a sonar Y se va a encender El led Al mismo tiempo Que se va a ir generando La impresión La impresión Del mensaje Ya tenemos Nuestra alarma Antirrobos Programada Con Raspberry Pi Pico Y MicroPython Si te gustó El video No olvides Dejarnos un like Suscríbete Si es que aún No estás suscrito Que eso nos ayudaría Bastante Activa la campanita De notificaciones Para estar al tanto Del nuevo material Y compártelo Con tus amigos Nos vemos En el siguiente video